¡Buenos días seguidores de este turrrrrrr! Este turrrrrr Turrrr Turrrrrr ¡Baaa! ¡Ja ja ja! ¡Tu reporterito! Mira para allá Las nubes Totalmente Opaca El cielo No se ve nada Así amanece New Jersey hoy Lloviznando Una ligera llovina Llovizna Una ligera llovizna Para esto es que está aquí, mira Mira para acá, mira ¿Tú ves? ¿Tú ves lo que le hace falta esa lloviznita? Mira eso Mira, mira, mira para allá, mira Así están mis matitas hoy, mira Esas que están ahí, están dándole gracias A esa llovizna que está cayendo Entonces tú te quieres poner guapa porque llueve Porque tú fuiste al salón Y pagaste para que te regalan el pelo, ¿verdad? Fuiste al salón Fuiste al salón Pagaste para que te regalan el pelo Entonces ahora Está guapa porque está lloviendo Y esa que está ahí no come Esas que están ahí no comen 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 Esas que están desesperadas por una agüita que le cayera Para ella ponerse así como tan linda y rojita Pero tú Pues tú traes por el pelo viejo eso Deberías cortártelo Deberías de cortártelo Y afectarte el caco Porque no me digas tú a mí Que porque está cayendo una lloviznita Que hace tantas faltas Todas esas baticas lindas que están ahí Tú te vas a poner guapa ¿Eh? ¿Eh? Pero no te afecta el caco Eso es lo que tú deberías hacer Esa es lo que tú deberías hacer ¿Eh? Señores tu reporterito Enqueja hoy Enqueja hoy ¿Por qué? Una lloviznita Bonita Suavizita Que está cayendo Bendiciones de Dios En mes de mayo Siempre hay agua Y siempre es bonito Que caiga esa lloviznita Tempranita Por la mañana Para que se refresquen Las matitas Y todos se pongan bonitas ¿Si o no? De acuerdo conmigo Bendiciones Bye bye Si 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 A Si